Jita, cuéntame, ¿a qué hora ha sucedido el hecho? ¿Ha sucedido? ¿A qué hora? De las 12. ¿12 del mediodía? Sí. ¿Quiénes se fueron con ustedes? Una inmigración de mi celueta. Siento que hay lita en la tracción de ese mundo. Las tresitas no tienen. ¿Solamente las tres nomás se fueron? Sí. ¿Acompañados por un adulto o solamente? No, las tres no son. ¿Y quién se metió primero al río? ¿Te metiste al río? ¿Y tus compañeras? Hoy me han metido. Le digo, a ver, espera. Yo voy a ver primero. Y ahí ya ve. Ha estado alto. Yo le digo, vamos allá. Vamos a las tres. Me hicimos cogidos de las manos. Y yo primera he entrado y me ha jalado el agua. Y ahí ella me ha soltado en mi mano. ¿Ya? Y ya después ya no recuerdo casi nada. Y yo solo me recuerdo cuando salí en todo el medio del agua. Y como sé, la chica me llamó y me dijo, Olinda, una sola vez. Después me acordé donde ella, la chica me dijo, primerito, asesinado. Y yo he recordado que esta paz minera es con la mano y con la otra mano es a la del agua. Hasta que he llegado a la esquina. ¿Tus compañeras se metieron más al fondo? No, ellas se han quedado así para allá, pero no recuerdo mucho. Donde, porque yo me he metido al agua. Me he metido debajo del agua y ya no recuerdo nada. ¿Ya? ¿Tú solista saliste del río? ¿Solista saliste? He salido del alubido, donde yo he salido mi cabeza así para arriba. Lo vi de un árbol así para arriba. ¡Mamá! Ya. Me he dirigido así. He salido para arriba, me he atracado lejos cuando he salido. Y he mirado para atrás y ahí he botado atrás agua. ¿Has atragado agua? Sí. ¿Y cuando saliste a tus compañeras no estaban ya? Una alubida así estaba lejos. ¿Ya la estaba llevando ya? Estaba pura cabecita, mi más alubida a mi compañera y a la otra no la he visto. ¿Ya no la has visto ya? Esta que era yo, me he pondido al agua. ¿Ya saliste en ese momento que hiciste a pedir ayuda? Sí, he salido por medio de esas espinas, mis espinas, por mis pies. ¿Listo, no te estás, por ustedes? 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 Estaban así para acá, casi por el espino, que fue el pozo verde. ¿Los primeros que te atendieron fue la posta o la posta en ningún momento te ayudó? Ellos solamente me han traído. ¿Te han traído nada más? ¿Te examinaron algo? No. Porque como manifiesto botaste agua por la boca, ¿verdad? Sí. ¿Te examinaron algo ellos? Abajo en la posta hace un momento me pago este alcoholcito, no lo pasaron. No lo pasaron, no lo pasaron. Y te trajeron para acá. Sí. Olinda, ¿y quién es la doctora que se ha negado a atender? Acá, de la Victoria. ¿En qué momento se te negó atenderte? ¿Qué le pediste para que te atendiera? ¿En qué sentido? Yo no le he hablado. No, yo le he hablado de que lo saquen para acá. ¿A usted le dijo? ¿Y qué le dijo la doctora? La doctora me dice que lo saque solamente para acá en mi casa. No importa lo que salga a mi casa, pero no importa lo que salga a mi casa. Ya sabe cómo se la merecen. ¿Ya? ¿No le atendió? ¿Le examinó la doctora? La doctora me dice que el dinero para arriba, el dinero que va de mi casa, tiene que ir a mi casa, tiene que ir a mi medicina, o sea, no sé. ¿A usted le dijo la doctora? ¿No sabe? No, es parte de la psicóloga. A los psicólogos. Sí, señor. Bien, muchas gracias.